Música Guamuchil, Sinaloa, 4 fueron los grupos que muy contentos se despidieron del Jardín de Niños Club de Leones Guamuchil, AC. Zona 008 Sector IX, Mesa del Presidium Durante la ceremonia de graduación, Fotografía, Alma Urias El debate El acto académico dio inicio con el cambio de escoltas y continuó con un muy bonito baile de danza. Los graduados lucieron radiantes de la belleza con sus birretes. Momento en que se realiza la entrega de Bandera, Fotografía, Alma Urias El debate La mesa del Presidium estuvo conformada por la directora Sandra Nayeli Díaz Arguelles y por la mesa directiva de los padres de familia. Los niños de segundo año de preescolar engalanaron la ceremonia con la presentación de bellos números musicales. Uno de los números que se presentaron durante el acto, Fotografía, Alma Urias El debate dentro del protocolo de graduación Los familiares y amigos de los graduados aprovecharon para tomar las fotos del recuerdo. Al finalizar la entrega de documentación los pequeños graduados se despidieron con un espectacular vals. Sania Ramírez estuvo acompañada de sus papás, Fotografía, Alma Urias El debate.